Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio, señores, dándole seguimiento al caso de Rochi. Aquí vengo yo a mostrarte el video completo de cómo inició el problema, qué motivó al fanático que se molestara y qué fue lo que hizo Rochi. Vengo a mostrarte todo y el video completo. También vengo a mostrarte algo que está pasando con un guito, el cual está siendo acusado de atracar a un fanático de vendelo que vino a conocerlo aquí en República Dominicana. Te voy a decir la veracidad de ese caso también, si es real o si le quieren hacer un daño a un guito que está trabajando mucho y por un lado lo vemos tranquilo. Quédate hasta el final. Señores, vamos al mambo. Miren, yo les dije a ustedes, cuando yo di el contenido ahora en la madrugante de Agotame, yo les dije hay que ver qué fue lo que causó para que Rochi tomara esa determinación, qué fue lo que causó para que el fanático tomara esa decisión. Pues resulta, señores, que ustedes saben que Rochi tiene un show y muchas veces no todo el mundo toma de la misma manera, de una buena manera un show. Pues resulta que Rochi comenzó a hablarle a los fanáticos normal y le está diciendo a un fanático que está ahí que beba, que beba romo, que 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 si no como que que se va de la discoteca y en una el para como que no como que no hace mucho caso. Y Rochi dice al final como de que eso es que está pegando cuernos. Yo tengo que ver el video ahora o eso que está siendo infiel. Y eso fue lo que causó la euforia del fanático. Rochi trató de arreglar la situación cuando vio que el fanático se estaba poniendo bruto porque Rochi le está diciendo de que wey, esta es mi manera de entretener. Yo tengo diferentes maneras de entretener porque Rochi está haciendo un show, pero el fanático no lo tomó a buena manera y cuando se acercó a Rochi, el fanático le tiró a Rochi y los seguridades de Rochi reaccionaron. Ya ustedes saben de qué manera. Vamos a ponerle los videos completos del inicio hasta el final de la pelea. Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí ustedes vieron que Rochi le dice al fanático como que bebe si no vete. Al final le dice como que está pegando cuernos. Eso es porque Rochi está haciendo un show y el fanático no lo tomó de buena manera. Entonces ahora te voy a poner el video de cuando el pana intenta tirar a Rochi y la gente de Rochi reacciona. Miren el video. Miren el video. No me llaman la guitarra. No me llaman le voy. Suéltalo. Suéltame, guitarra. Dame abrazos. Dime Edu. Niño. Nú tan esto lo que les cuento. hay que hacer no voy a hablar con él no suelta me mata quien está quien está abuelo no estoy compartiendo que te he metido un wiki lleno tu yo estoy haciendo mi sierra para que la gente goce si te llevas de un cama a gobo es lo que era yo te veo el wiki lleno es para que la gente se entretenga porque tengo demasiado sin tempran yo te he metido un wiki a ti te veo demasiado bacano y te he compartido contigo a mi no me importa nadie yo te veo a ti bacano él eso es una ropa pimpilero yo te estoy viendo a ti si no, no me fijo en ti oíste para que te aclaro oíste niño de aquí nadie yo no sé a mí no me habla de nadie yo canto porque vino un puto de un señor no me acerre para que te aclaro yo no hablo de música no me abrazo él sabe mira no me habla de aquí nadie dándame él me pide allí pues él no me c**n de ningún lado él sabe lo que yo le estoy diciendo a ver me ha acumulado nos salimos ¿sí o qué? tíndeme espera te dame hablar ven seguridad suéltalo hermana te devuelvo a los cuantos y me doy te lo pido pa' arriba los cuantos y me doy venga acá te lo pido a los cuantos y me doy no me dice para que la suéltame 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 déjalo a llegar déjalo a llegar déjalo a llegar que era mujer después se para y después nadie se muere también ahí lo que él dice dile a ella a ti te callo conmigo si o no oye lo que pasa yo te digo antes de la compañía adelante del vuelo y quiero compartir tío porque te veo mira claro él sabe lo que yo estoy diciendo y te veo a ti adelante te quiero ver al grande y te veo conversando con una vaina y quiero compartir tío ve y ya tú me entendiste que miren yo tan de más bolita ya no en ningún lado él sabe lo que yo le estoy diciendo ahí es acurado lo que está bien o si o que bolita ya tú ya lo entendimos no lo entendiste un poquillo ya que disciplina del diablo no lo acuerde él sabe lo que te hiciste vaya a ser ahí ya lo que te hiciste no qué disciplina del diablo no lo acuerde él sabe lo que te hiciste vaya a ser o sea fíjense luego de que Rochi le está diciendo lo que está diciendo el fanático sigue como interpretando la cosa a nivel de problemas le está diciendo disciplina Rochi le dice qué disciplina del diablo mamá huevo que entiendo que hay Rochi se cedió un poquito pero como él dice eso era parte de su show hay gente que dicen que él estaba borracho yo no entiendo de que Rochi cuando va a los paris siempre está así entiendo de que según mi punto de vista de que Rochi comenzó a hacer un show una cura ah que el fanático no le gustó Rochi trató de arreglarlo tal vez dijo palabras no muy bien dichas para lo que pasó en el momento como por ejemplo que disciplina del diablo mamá huevo te me va de aquí que tú estás pegando cuernos o sea no todos los fanáticos tienen ese ese convencimiento de 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 tripiase y y y y cogerlo a chilling con con la cosa de desde lo altita porque se ve que el tipo manotea a Rochi y la y la seguridad de Rochi y el combo de Rochi pues reaccionaron cosas que no hubieron de reaccionar tanto de esa manera sino que debieron tratar de 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 coño echar el tipo más para allá y si ustedes deben de que si tal vez Rochi tiene un par de traguitos pasado traten de controlarlo pero la cosa se salió de control ahí y esa fue la razón de que Rochi usó una chelcha en su party al al fanático no le gustó entendió de que Rochi se la quiero coger con él porque incluso hasta el video lo dicen vamos a poner un eh otro video del momento de cuando pase el altercado pero otro ángulo para que ustedes lo vean miren ahí miren ese ángulo miren ese ángulo miren yo no hablo de nadie yo canto porque vino a punto no me sale para que esté claro no me abrazo por ningún lado ahí saben lo que yo le estoy diciendo a ver apurado no sabíamos ¿sí o qué? dime a ver dale a hablar ven oye se agurirá suelta la manga me vuelvo me voy me voy me lo tiro para arriba me voy te lo tiro por 4 me voy ¿cómo lo dice? para tirar vándolo a ver vándolo ya lo llega ya lo llega ya lo llega que de la pago se muere de parra y después nadie se muere a ver ven a ver ahí lo que él dice vine a ver a ti te cacho conmigo ¿sí o no? oye lo que pasa yo te digo a ti conmigo atraco alante la compañía alante del guardia quiero compartir contigo porque te veo mira claro ya va a hablar él sabe lo que yo estoy diciendo y te veo a ti alante le quiere ver alante y te veo como pensando en una vaina y quiero compartir contigo ven y ya tú me entendiste miren que yo te ando en mago ahorita ya tú ya me entendimos no me entendimos tío ya ya qué dice en el día pero no me acuerdo qué está lo que me hicieron vaya a ser y ya ve qué está lo que me hicieron hoy ay 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 bueno ahí vimos lo que encendió la chispa cuando ya Rochi tenía la vaina controlada fue cuando el tipo que está motinado el que está atrás el que Rochi le hizo la chichita le dijo que tuviera como disciplina y Rochi le dijo que disciplina del diablo mamá huevo entiendo de que ahí Rochi debió decir esto es una chelcha, esto es parte de mi show vamos a gozar, lo que sea pero a decirle así que disciplina del diablo mamá huevo es un hombre va a reaccionar y eso fue lo que pasó, el pan intentó tirarle atrás a Rochi el garante intentó agarrar a Rochi y los seguridades reaccionaron de Rochi los que andaban con Rochi bueno, vamos a ver que pasa en este lamentable caso pues vamos ahora con este que está sonando Don Guito y le voy a explicar todos ustedes conocen al profeta profeta que es freestyler que es el dueño de la joyería Baticueva pues él está acusando a Honguito de que Honguito mandó a tracar a un pana que vino a conocerlo dice él vamos a ponerlo en el video porque yo hablé con Honguito y te voy a decir ahora lo que me dijo Honguito sobre eso escucha la denuncia contactaste al panamio que vino de Nueva York que no sabe nada que es RD y como él un fiel seguidor de la música que te respeta a ti a Rochi quería conocerlo lo llevaste por un barrio y al final lo que hiciste fue atracado le quitaste toda la prenda le quitaste el reloj y le quitaste los cuartos se salvó que él fue hábil y pudo irse porque querían hasta romperle los vidrios en la jipeta que le andaba entonces tú eres un tigre era un guito ¿no verdad? en eso que tú andas y con un artista pegado atracando y vendiendo gente en la calle violando código cuando tú sabes que lo que une un joseador que lo que anda trabajando y jugándose en su cuarto y tú lo que anda en malo coro en la calle tranquilo que nosotros vamos para la fiscalía el lunes tempranito a ponerte tu querella te vamos a poner tu querella en la fiscalía y lo vamos a resolver a nivel legal porque tú eres el más tigre que anda atracando yo tengo la prueba ahí cuando ahí tú lo estás atracando que él me llama y tú estás ahí haciendo el malo coro que te golpe le dieron entonces tú eres el más tigre tranquilo manito que esto se paga aquí en la tierra ¿entiendes? esto se paga aquí en la tierra usted parece que no sé si debe cuarto que está desesperado y lo que anda quitándole a los otros en la calle violando código pero está tranquilo honguito tranquilo nos vemos un honguito entonces tú eres un tigre contárate al para mí y que lo que con él yo me hago responsable dale banda yo te deposito eso que no quiero entregar ni lo mío ni lo mío yo te voy yo te voy oye honguito honguito y que lo que con él yo me hago responsable dale banda yo te deposito eso que no quiero entregar ni lo mío ni lo de ven 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 está todo está todo yo voy para allá está bien ven ven corre ven pero dame el teléfono bueno eso es lo que dice el profeta según lo que me comunica un grito a mí me dice de que eso es mentira de que el pana le pagó 250 dólares miren ahí hasta me mandó la cosa por un miren ahí miren me mandó el vaina del pago por un marketing que eso fue como un marketing que por eso fue la llamada y la vaina y como que ahora el pana quiere divariar la vuelta y poner la cosa como no es es lo que expresa honguito en torno a esto que está pasando y hay que esperar a ver que pase en el transcurso de las próximas horas a ver la veracidad entiendo de que honguito no tiene necesidad de esto porque un artista que está bien bacano realmente y vamos a esperar que sean las autoridades porque no no voy a meter la mano al fuego o sea se estoy hablando desde mi punto de vista honguito dice que es un marketing que incluso déjame ver él publicó algo si lo tengo aquí dice manito y esa lo que era para pegarte conmigo si nada más me diste 250 dólares para un marketing con Rochi y te quité el celular para que no grave a Rochi y esa película estoy al 100 contigo dijo honguito como que eso era eso era falso que el pana ahí le está diciendo el de que tú me pagaste para un marketing y ahora está diciendo la cosa como no es dice honguito ahí te traje las 12 versiones y vamos a esperar nos daremos cuenta en el concurso el día de mañana lunes si de verdad fue sonido o fue un marketing o le quieren hacer un daño a un guito de verdad un guito hizo eso que entiendo que un guito no tiene la necesidad de eso entiendo que no tiene la necesidad de eso porque él sabe que eso le puede traer sacos de problemas pero nada vamos a ver qué pasa déjame saber tu opinión lo que pasó contra Rochi el fanático quién tuvo mal Rochi o el fanático según tu punto de vista y tu criterio sobre el caso de honguito cuál es tu opinión déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande